Acabo de ver una chica con un estilo increíble, qué mujer tan bonita El día de hoy nos vinimos para esta escuela, tiene como muchos artistas, ¿no? Nos vinimos a ver qué encontrábamos y resulta que esa muchacha tiene como un instrumento Asumo que pues lo debe tocar, ¿no? Porque si tiene el instrumento es porque lo toca Vamos a ver qué pasa Hola, buen día, ¿cómo estás? Bien, me presento, mi nombre es Sebastián Moreno Soy fotógrafo, llevo unos videos para internet Donde le tomo fotos a personas con mucho estilo Su marx está muy bonita Gracias Y vimos que tenía un instrumento Asumo, no sé, que es un violín de esos chiquitos O una guitarrita chiquita Entonces me pregunto si yo te podría tomar una fotito Es tranquila la vaina Sí, sí, sí Pero es una trompeta Es una trompeta Es trompeta ¿Cómo es tu nombre? Bueno, mi nombre es Yuz Yuz, ¿a qué se dedica? Yo soy trompetista, llevo más o menos 11 años tocando trompeta 11 años tocando trompeta Y ya estoy en tercera de prepa Tercero de prepa en la SAP ¿Podemos ver tu trompeta? Sí, claro Uy, qué bonita Esa trompeta tiene historia también ¿Pertenece a algún familiar o algo así? A una trompetista holandesa ¿En serio? Se llama Maite Ontelé ¿Has escuchado Nochecita con herencia de Timbiki? No, pues de pronto sí, pero cántala A ver Hay noche, hay nochecita ¿No? No Comenten ahí si la han escuchado ¿Cuánto puede costar un cosito de estas? Pues esta como tal, 15 ¿En serio? Esta, sí Y eso cuesta lo mismo que esta cámara, ¿no? Ay, yo también diciendo precios ¿Cómo es el tema de vivir de la música acá en Colombia? Uy, muy complicado ¿Sí? Realmente las oportunidades son muy escasas Y más para las mujeres Porque sufrimos de mucho machismo Que porque es mujer no sabe tocar Que porque es mujer tiene sonido de mujer O sea, hay machismo hasta el tema de la música Sí, y más en la trompeta Que es un instrumento de hombres, por decirlo así ¿En serio? Qué triste, ¿no? Todos los días se encuentra machismo en alguna cosa diferente, ¿no? En este momento, la trompeta Continuamos con el tema del machismo ¿En serio hay mucho machismo, ok? En la universidad, pues, al principio Como que yo era la nueva, la mujer Y pues no había más mujeres acá en la universidad O sea, en tu... De trompeta Entonces, al principio, como bueno, no debe tocar Pasó por el vestido que trae Pasó por la cara que tiene Realmente comentarios muy, muy, muy machistas Fuertes Y entre los mismos compañeros Sí, pero al principio Y ahorita ya después como que se dan cuenta Y ahorita les habla Yo no le hablaría a eso Es que toca, dice Sí, muy bueno ¿Y cómo se hace con el tema? Digamos que entrar a una banda o... En orquesta, sobre todo Se maneja mucho machismo Porque las únicas mujeres que hay Son como las cantantes o las bailarinas Pero en instrumento como tal Casi no hay chicas Es difícil Entonces, digamos A la primera orquesta fue como dice ¿Será que sí toca bien? La mejor manera como de callarlos Es tocando Vamos a deleitarnos con lo que tocas A ver, vamos un poquitico A ver cómo Qué pesado ¿Qué nos vas a tocar ahí? Voy a tocar algo a Andrés Cepeda Entonces espero la reconozcan Vamos a ver Oye, eso debe ser muy difícil, ¿no? Es complicado Es de mucho pulmón ¿Eso no es solo a cero? No ¿No? Yo tengo otra boquilla que quieres intentar ¿En serio? Pero se puede Sí ¿Sí se puede? Tiene otra boquilla A ver Este va aquí ¿Y este va agarrando la trompeta aquí? No respondo por ruidos raros ¿Cómo se...? ¿La pones? ¿No ponete el labio? No tengo que... No, así no ¡Oh! ¡Oh! ¡Uy! ¿Cómo se le ha hecho? Cristian Va a tocar a Andrés Cepeda que tú tocaste Ok ¡Ok! ¿Cómo le cogiste el gusto a la trompeta? Por mi abuelito Mi abuelito era músico cuando era joven Él era acordeonero, cantante, guitarrista y trompetista Y entonces yo dije No, pues que quería tocar algo Y me dijo La trompeta es fácil, mija Pero no, no es fácil Pero ya uno le coge el gusto y el amor Y ya uno no quiere cambiarlo Y más que la vida Como que me ha dado las oportunidades Para tocar trompeta Entonces hay que aprovecharlo Y esperamos todos acá Esperamos que te vaya muy bien con la trompeta Ya para finalizar, Yus Me gustaría que le dejaras un mensaje a las personas Que te están viendo Pues que las chicas no se rindan Realmente los instrumentos de viento Son algo muy difícil Pero nosotras también podemos Y podemos hacerlo mejor que los demás Realmente sí se puede Con mucha disciplina Con mucho amor Pero sí se puede Y bueno Un videíto más Estilazo se encontró el día de hoy No pensé hablar del machismo el día de hoy Pero se habló Es algo triste Lastimosamente pues sigue habiendo machismo Es bastante feo Ya saben si les gustó el video No olviden compartirlo Darle like Que los bendiga chavitos